Será verdad Será verdad Será un montaje Pero que bien Le quedó ese maquillaje Si me preguntan Lo que pasó Yo le contesto sí Yo creo que no Y si preguntan ¿Qué pasó ahí? Yo le contesto no Yo creo que sí Será verdad Será un montaje Pero que bien Le quedó ese maquillaje Que si fue su chica O el paparazzi Que si fue su chica O Terry y Jackie Que si algo enfoque Que si el Bugatti Que si el Cristiano O Illuminati Será verdad Será un montaje Pero que bien Le quedó ese maquillaje A la cuenta de tres Se puso el mundo al revés Se puso el mundo al revés A la cuenta de tres Imagina usted A la cuenta de tres Se puso el mundo al revés A la cuenta de tres Imagina usted Que la analogía Que la analogía La cuenta de tres Imagina usted Maquillate 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 Tuve que sí Maquillate 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 Será verdad Será verdad Será un montaje Será un montaje Pero que bien Le quedó ese maquillaje A la cuenta de tres Se puso el mundo al revés A la cuenta de tres Imagina usted A la cuenta de tres Se puso el mundo al revés A la cuenta de tres Imagina usted Que la analogía De este DT Y Trendy Topping La 5G Una tarea De biología O que se cumplen Las profecías Será verdad Será un montaje Pero que bien Le quedó ese maquillaje Será verdad Será un montaje Pero que bien Le quedó ese maquillaje A la cuenta de tres Se puso el mundo al revés A la cuenta de tres Imagina usted Maquillate 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 ¿Qué es eso? ¡Machú, machú! Josaderas No hay dudas Pero que bien Le quedó ese maquillaje No hay dudas La mirada No hay dudas Esa a eme No hay dudas No hay dudas No hay dudas